En el Día Internacional de las Personas Mayores, nos complace compartir que nuestros aliados de CEMEX se unen con la fuerza del voluntariado como pilares que sostienen las iniciativas que marcan la diferencia para hacer el bien. ¡Gracias! Porque juntos creamos experiencias inolvidables, dignificando y acompañando a personas mayores. Si tú quieres ser parte de esta experiencia y formar parte de nuestro voluntariado, visita nuestra página web. Recuerda que somos cuando unidos. ABU. Profesionalizando. Hacer el bien.